¡Mami! ¿Cómo nací? ¡Mira! ¡Hola! ¡Oye, Rapunzel! ¡Tengo un bebé para ti! ¡Oh! ¿Es Cat? ¿No? ¡Ajá! ¡Bueno! ¿La Maestra Cat y la Señora Piggy antes? ¿Ambas son verdaderas princesas? ¡Oh! ¿Qué deseas? ¡Deseo un bebé! ¡Muy bien! ¡Ahora es el turno de la madre de Panto! ¡O como en la foto era Blancanieves! ¡Ay! ¡Me siento tan aburrida! ¡Necesito un bebé para jugar! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Actualmente solo queda Mamá Loba! ¡Princesa Aurora! ¿Quiere usted salir conmigo? ¡No! ¿Qué tengo que hacer para que te despiertes? ¿Quiero tener un bebé? ¡Sí! ¡Vaya! ¡El nacimiento de Wolfo es impresionante! ¡Oye! ¿Me dos al bebé? ¡Oye! ¡Guau! ¡No! ¡Todos nacieron del vientre de su madre! ¡Oh! ¡Así que todo era imaginación de Wolfo y Panto! ¡Oh! 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 ¿Pero qué hay de estas fotos? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Día de profesiones de bebés! ¡Éramos tan geniales! ¡No! ¡Mmm! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Wow! ¿Wolfo y sus amigos eran realmente así de geniales? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No fue así! ¡Veamos las diferencias entre la realidad y la imaginación de los chicos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Resulta que el Día de las Profesiones, los niños fueron realmente traviesos! ¡Oh! 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 Pero gracias a la orientación de sus madres, los niños supieron realmente lo que tenían que hacer. ¡El Día de las Profesiones es divertido! ¡Vamos a ayudar a los bebés! ¡Oh! ¡Preparémonos para una inyección! ¡Vaya! ¡Lucy estaba revisando fotos familiares en su habitación! ¡Vamos al hospital por una inyección, Lucy! ¡No! ¡No quiero! ¡Mira! ¡Lucy tiene miedo de las inyecciones! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Me pasaba lo mismo de bebé! ¡Te estábamos ayudando a acostumbrarte a la toma! ¡Guau! ¿Cómo entrenó mamá loba, Gulfu? ¡Pando llora mucho cada vez que es vacunado! ¡Sí! ¡Guau! ¡Resultó así! ¡Guau! ¡Oh! ¿Tenías miedo después de eso? ¡Claro que no! ¡Wolfo Dandín quiere entrenar a Lucy como su madre solía ayudarle! ¡Y Mamá Loba también participa! ¿Dónde está el chico débil? ¡Oh, no! ¡Sé valiente! ¡La inyección puede protegerte! ¡Ahora estás lista para una de verdad! ¡Vaya! ¿En la escuela de Wolf no saben quién es el profesor? ¡Ahora estás lista para la escuela de Wolf! ¡El bebé maestro! ¡Guau! ¡Resultó ser un Wolf! ¡Oh! ¡Hum! 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 ¡Oh! Entonces, ¿puedes enseñarle a Jenny a pararse? Tranquila, tranquila. ¡Rápido, rápido! ¡Párate, Jenny! ¡Oh, no! ¿Entonces Wolfu se ha olvidado de su profesión de maestro? ¡Hurray! ¡Oh, yeah! ¡Oh! 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 ¡Hm! ¡Umm! ¿No hay ningún salón de clases para bebés? Solo necesitan tiempo para crecer por sí mismos. ¡Oh! ¡Hm! ¡Oh! ¿Por qué pudo pararse antes que sus amigos? ¡Hm! 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 ¿Por qué no tenemos el mismo peso? ¡Hm! ¡Hm! Tal vez porque bebía más leche! ¡Bueno! ¡Pero eso es cierto! ¡Wolfo! ¿Qué forma de aquí es un rectángulo? ¡No! ¿Y tú, Pando? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oooh! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡No lo creo! ¡Hola, niños! ¡Es hora de comer! ¡Cat, ven a buscar tu botella de leche! ¡Oh! Así que a diferencia de Cat, Wolfo cree que sus amigos pueden beber más leche. ¡Eso es pura suerte! ¡Oh! 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 ¡No! Cada bebé absorbe los nutrientes de forma diferente. ¡Guau! Así que esta es la razón por la que los niños tienen el peso de forma diferente. ¡No te preocupes, Wolfo! Come bien y haz ejercicio regularmente. Serás alto y estarás sano. ¡Sí! ¿Los bebés nacen de frutas? ¡Guau! ¡Oh! ¿Podría ser que Wolfo y sus amigos nacieran de las frutas? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Mmm! 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 ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Guau! Si es así, veamos ¿De qué frutos habrán nacido Wolfo y sus amigos? ¡Qué hermoso! ¡Mami Cat, ya tuviste un bebé! ¡Lo intento! ¡Oh no! ¡Ay Dios mío! ¿Qué atarán tan pesado? ¡Oh no! ¡No! ¡Los bebés nacen del vientre de su madre! ¡Resulta ser así! Pero, ¿qué pasa con las fotos que vio Lucy? ¡Wow! ¡Pero, pero! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡La feria de frutas de hoy fue un fracaso! ¡Nadie le prestó atención! ¡Hey, chicos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ajá! Entonces resulta que Wolfo y sus amigos simplemente se disfrazaron para promocionar la Feria de Frutas de la Señora Pig. ¡Sí! ¡Somos sirenas! ¡Chicos! ¡Tenemos que volver! ¿A dónde? ¡Vuelta al mar! ¡Oh! Así que Wolfo acaba de encontrar una foto de su infancia con sus dos amigos. Y así piensa Wolfo. Él y sus dos amigos nacieron en el mar. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye, mira! ¡Genial! ¡No! ¡Es porque comimos demasiado pescado! ¡Y Pando piensa que los tres niños han comido demasiado pescado! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Tendré un plato! ¡Ajá! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No pueden comer pescado! ¡Deja de discutir! ¡Tenemos que volver al mar! ¡Chicos! ¡Es solo una foto tomada en estudio! ¡Vaya! ¡La verdad, resultó no ser lo que los niños pensaban! Así que, ¿de dónde salieron los niños? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos a tomar una foto de nuestros bebés! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Todos nacimos de nuestras madres! ¡No del océano! ¡Lo tenemos! ¡Ajá! 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 Érase una vez, cuando la Tierra comenzó a formarse! ¡Los cuatro dioses! ¡La Tierra tiene cuatro dioses! ¡Uno de ellos es el dios de la agricultura, Piggy! ¡Ah! ¡Soy el mejor dios! ¡Oh! ¡El dios del fuego Wulfo ha aparecido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Perdiste! ¡Soy el más fuerte! ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno, por suerte, el dios del agua Pando apareció justo a tiempo. El dios del fuego no es tan fuerte después de todo. ¡Ah! ¡Ah! ¡El dios del viento es el número uno! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Ah! ¡Yo lo soy! ¡Oh, no! Como cada dios pensaba que era el más fuerte, la guerra entre dioses estalló. ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Así que tú también puedes ser útil! ¡Tenemos que hacerlo juntos! ¡Viva! ¡Por fin, el dios del fuego, Ulfú, entendió y llamó a los tres dioses restantes para crear la tierra de nuevo! ¡Viva! Necesitamos unirnos para proteger esta tierra. ¡Sí, maestra! ¡Oh! ¡Piggy tiene un resfriado! ¿Por qué tenemos tantos mocos? ¿Por qué está tan sucio? ¿Sabes qué son estas cosas verdes? Esto hace que la nariz de Piggy se sienta realmente incómoda e incluso que sus amigos se rían de él. ¡Tengo que sacarlos a todos! ¿Qué es eso? ¡Ew! ¡Piggy es tan antihigiénico! ¿Qué sucede, niños? ¡Oh! ¡Ew! 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 Esto es moco y no es nada malo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La mucosidad nasal los mantiene alejados. ¡Wow! ¡Oh! ¡Pero este parece duro! ¡Ja, ja, ja! Cuando la mucosidad se seca, se vuelve más duro. ¡Oh! Todo el mundo tiene mocos y su función es protegernos. ¡Oh! ¡Wow! ¡Entonces es así! Pero debemos saber cómo limpiarlos de la manera correcta. ¡Oh! Siento mucho haberte llamado sucio. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Estos conocimientos son muy útiles! ¿Cierto, chicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Aprende a conducir con seguridad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Oh! ¡Tu forma de conducir es muy peligrosa! ¡Aún estoy aprendiendo a conducir! ¡Muy bien! ¡Te enseñaré a conducir! ¡Recuerda ir despacio primero! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que Lucy iba demasiado rápido y chocó con Elsa y Superman! ¡Por suerte, nadie resultó herido! ¡Oh! Tienes que conducir hasta la línea final sin golpear ningún vaso. ¡Sí! ¡Oh! ¿Crees que Lucy lo logrará? ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Inténtalo de nuevo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Buen trabajo, Lucy! ¡Papá, apártate! ¡Apártate, papá! ¡Oh, no! ¡Lucy golpeó a papá! ¡Lucy! ¿Qué está sucediendo, Lucy? ¡Oh, cielos! Necesitamos un semáforo para saber cuándo avanzar y cuándo parar. ¡Es bueno! ¡Vaya! ¡Qué bonito semáforo casero! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Genial! ¡Por fin Lucy ha aprendido a conducir con seguridad! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡No! ¡Gracias!